Bueno, llegamos entonces, llegamos, vamos a ir directamente aquí con doña Vicenta, porque me imagino que doña Vicenta, pues, triste, se llegó el día, doña Vicenta. Bueno, como digo, verdad, que triste va, pues, para salir adelante, pues, ya como les dije, ahorita que, si el hombre no supo quererme, pues, nunca me supo dar amor y todo, verdad, y por esa razón también me desesperé, pues, y irme, pues, ya veo que los patodos también, los patodos, pasa a ir adelante con ellos también. Sí, muy triste va, pero, ¿qué se puede hacer? No se puede hacer nada. Muy cierto. Pero, ¿vemos a Tomás ahí? Acercate ahí un poco, Tomás. Aquí, por ejemplo, ¿qué lo he hecho? Pues, mirá, doña Vicenta, está un poco. Tranquila, doña Vicenta. ¿Qué opinas de eso? Porque es un viaje... Lamentablemente es bastante triste para uno. Bueno, es mi hermana, pero lamentablemente no puedo hacer nada, pero decidió irse, pues. De todas maneras, ahí sí que es decisión de ella. Sí, y el tema, ¿no? ¿Qué opinas de los niños? Los niños están durmiendo ahí, ¿no saben? No les dijo ayer. No. No les dije porque ellos no me van a dejar ir. Yo no es. Pero ahorita sí se va a estar ahí. Ahorita sí, porque si me van a decir, mamá, ¿por qué dónde te vas a ir? Ya no me dejan echar mi ropa en el... Ya, en cambio, ahorita ya tiene todo listo. Pero, ¿lo va a despertar o qué va a hacer? Porque siento yo que tiene que ser que van a amanecer y no está ella. Ah, sí va a ser peor. Va a ser peor. Y ya ven, pues. Yo pensé que le iba a decir antes, pero la otra vez así me dijo que nomás el mismo día que se fuera, ella le iba a decir. Sí. A esto es duro, doña Vicenta. A ver, de que ahorita apenas va iniciando todo el recorrido de ella. Sí. Sí, ahorita ya es lo último. Sí, porque ya se dio la respuesta a la ley. Voy a ir a ver si se pueden despertar porque no se levantan. A ver, vamos a... La que anda ahí es Ingrid, ¿verdad? Ingrid, ¿verdad? Ah, sí, de la que anda. Vamos a... ¿Quién es? Ingrid, ¿verdad? Ah, no. Gloria. Ingrid, venga. Gloria. Gloria. No, así aquí. Pero aquí está él, ¿cómo se llama? Sí, no está bien. Ingrid, yo no les había dicho yo de que voy a... ¿Le va a hablar a su mamá? Sí. Como les decía, ustedes ya lo sabían que yo antes les decía, mira mi hijo, como voy para los Estados Unidos y para seguir adelante con ustedes, ¿verdad? Yo solo hacía así, ¿verdad? Y ya veo que ha pasado yo triste, ¿verdad? Que toda la situación que ha pasado yo aquí, pues, con Gerson. Y por eso yo también me decidí irme también para seguir adelante con ustedes. Y yo no les había dicho nada. Y para mí sí es duro para caminar en ese camino, pues Dios creo que todo bien me sale. No, 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 no. Sí, sí, sí. Por eso sé que estaba hablando a Gloria, pero no... Y también lo venía. No despierta. Por esa razón está Tomás también aquí, porque... Ni mi hermano sabía, mi hermano no sabía también. No sabía tampoco. No, yo no sabía nada. No sabía nada. Mejor se va para allá. De todas maneras... De todas maneras... De todas maneras, no de ti. Los que no tienen ni láppara, no ni el suelto, son los gemelos. Ya ves que ellos son los que más han estado preguntando por ellos. ¡Noria! ¡Noria! ¡Amita! No voy No voy porque tienen ventilador ¿No tienen pinta para mí? No Como tienen pasador Yo me emociono en cines ayer Porque si no, no me dejan ir ahorita Nena ¡Alexander! No, no, se despierta Ajá Eso, por eso pensé yo Porque ellos no me dejan ir No, ahorita no van a salir Ajá Ellos no salen, ahorita están durmiendo Y salen por teleno Les voy a llamar ya para acá Ay, no, no Si no, entre todos Están van a detener Por eso que no me quiero despedir De ellos ¿Y con quién están los femenios? Ah, voy a buscar a alguien aquí Para que venga a cuidar Porque ya Gerson aquí Ella no va a estar con nosotros Con él, pues Si, porque usted sabe Si, porque yo dije en el video Yo no voy a dejar a Gerson acá Yo algún día que me iba a ir para allá Yo no iba a dejar el hombre aquí Con mis hijos Por eso Ah, y por eso más me decidí irme, pues Porque usted bien sabe que Hemos pasado así peleando, pues Y uno se aburra Y por eso que decidí mejor irme por ahí Irme, ganar mi vida Para salir adelante con mis hijos, pues Y, pues Dios quiera que me va bien Porque había que le regresen aún Doña Vicenta, pero estoy viendo Que lleva poca ropa Solo es yo Porque no lo dejan pasar Con montón ropa para allá ¿Y cómo le va a hacer? Le van a... Y por ese tenis llevo, ¿ve? Lleva tenis pomos para caminar Ajá, no, no llevé kite Es cierto Porque el kite se revienta y eso Ah, no, kite no ves mejor el tenis Ajá Tuvo que comprar un par de tenis, pues Para ir a... Y al que le va a poder decir Todo hace la Y Porque... Ay, le decís, mamá, ahí está ahí No, vale, la Y me suena Yo iba a decir, ok Porque ahorita no puedo A mi hermano Porque está Y no, no, no le vas a ir 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 Porque le vas a ir Porque no me llamas Pues que al que le afectaba más Es al Juanito Y luego otra vez Dijo de que no quería que se fuera Juanito mira donde está Ah, Juanito sabe que va a decir A la hora de que se entere Porque no sabía Y más que estaba por allá Él decía en un video decía Si te vas, decía yo No me hago cargo de los cabelos Yo le llamo Yo le llamo a mi papá Y que él se lo lleve Entonces ya vio pues ahí Juanito si no lo hubieras oído Ah, él la detiene Él se la detiene Mira, ¿dónde está? Y me llamo Le hablamos con el señor Desde que se fueron Llegaron el teléfono No me tienen como llamar No manches Ay, Dios Pero Juanito no tenía teléfono El teléfono no mal es ¿Y ahora qué se arruinó? Se arruinó, se quedó todo en el río Y él no tiene como llamar para acá Sí, después no tiene como comunicarse Y perdieron el número O sea, que no sabe cómo está también No, yo no Pues la verdad Él no sabe Y que no me voy a dejar de ir también Sí, sí, deña Vicenta te va a crecer Sí Llorazos Vemos de que Se nos va, doña Vicenta Se nos va, doña Chentona Pero esperemos en Dios también Si paso, si no Manda de regreso otra vuelta Son dos veces intento que uno Pero mire, pues usted tiene que ir decidida Y confiando en Dios que todo va a estar bien Que todo bien que salga Sí, porque si usted va con esa intriga De que hay saber, sí, sí, saber, si no Entonces sí Ya muchas personas me están diciendo En dónde, por dónde voy a En dónde voy a llegar Para que ellos me van a Dar en dónde estar allá Ah, ya le está Doña Vicenta Y hay alguien que la pueda detener Que le diga No te vayas O no hay nadie Ya está tomada la decisión Ya, ya está tomada la decisión No hay nadie que me va a detener Ni Tomás Ni Tomás Ni los hijos Ni nadie Nadie Ni siquiera Las chicas de los chapín Tampoco Ni ellos Porque Yo he dicho En los videos Yo me decidí Irme y irme Porque Ajá Y ya dije En un video Que yo al hombre Aquí no lo voy a querer Que pues Ajá Y me voy yo Y se va a quedar Él aquí con los patones Y tampoco No, no está bueno Ajá Y por esa razón Verdad que Por no estar así Pues peleando Peleando Ya uno se aburra Pues Se aburre Me decidí mejor Irme para allá Y Pues Dios quiera Que todo Cambia mi vida Pues Bueno Chenta Mire De aquí para allá Está lejos Está lejos Y pues ya mire Ya es tarde Ya son las 4 y media 4 y media de la mañana Estamos acá Y pues Mi maleta Como se habló Pues ahí también Anda Roma Ahí está Ahí Pues está ocupado Ahí un poquito Pero Aquí anda con Y mire Aquí está Solo eso Sí porque Para allá no se puede Cominar mucha ropa No Ah vale Ingrid Entrata adentro mamá Que se quede ahí una vez adentro Porque ya ves Ahí voy Ahí voy a entrar Cuando ya se va Ay ya sí Está enojada la Bindi Pero ¿Qué se puede hacer? Sí No le dijo No le dijo Nosotros los que le podemos A decir ¿Qué manda? Ah ya te va Que vaya ahí entonces Ah se ve el camioneta Así se mira No vamos entonces Adiós 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 Mami Ay Dios Dele un abrazo Aunque sea su mamá Bueno Hasta cuándo es Ay no Ay doña Vicente Lo que nos faltó Si gusta vamos Pero Sí Sí Ajá Dice que no lleva Mucha ropa Porque le van a dar Allá dice O le van a dar Sí Ajá Igual Llevo unos Sus tenis cómodos Y así no se puede Andar cargando Porque uno Tiene que pasar La dorante Vamos Para allá Doña Cuenta Yo como lo veo Con una cosita Ahí tiene que llevar Una maleta Unos zapatos Pero si le van a comprar Allá pues está bien Va para no llevar Tanto Sí Así lo demás Aquí se lo deja No sé Tal vez Las patadas Vienen algún día Y cada quien Una faldita Ahí la da Es cierto Doña Vicente Ay no Muchachas Se nos va a ir Doña Vicente Las hijas de la 80 Huarca Tal vez les viene A traer Gerson Para venderlas ¿Cómo va a vender Mi ropa Tiene que trabajar El hombre Para trabajar Como ya ves Que no le gusta Trabajar Cuando ya viene La 80 Si el cago pasa Ya no vas a poner Una falda Fea Ya no Solo pantalón Solo pura Puro este Nike Bueno Nos retiramos Nos retiramos Sí Vamos Doña Vicente Entonces Pase para arriba Por allá Vamos a parar Entonces Ahí se entra Ingrid Gracias